Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Urgentes jubilados, importantes anuncios después de las PASO. El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó en las últimas horas que tras las PASO, habrá anuncios referidos a mejoras en el ingreso de los trabajadores y jubilados. Iniciativas que no se pueden presentar ahora por la veda que rige hasta el 13 de agosto. En el corto plazo hay tres cosas centrales, una con la mejora de ingresos, tenemos que resolver el tema de ganancias que va a mejorar el salario de muchos. Resolver el tema de la suma fija, sobre todo para los salarios más bajos, y tenemos que tener recursos para fortalecer la situación de los jubilados, dijo Massa en declaraciones televisivas. Además, confirmó que la suma fija aplicará también a trabajadores privados, aunque aclaró que va a discutir los detalles con las partes interesadas. Lo voy a charlar con ellos y ver cuál es el mejor mecanismo para que no interfieran las paritarias. Creo en las paritarias profundamente, y creo además que tenemos una deuda con el tema de recuperación del ingreso en la Argentina que tiene que ver, obviamente, por un lado el combate contra la inflación, pero por otro lado, con el refuerzo en asignaciones familiares y la disminución del impuesto a las ganancias, detalló. En tanto, Massa destacó la necesidad de abordar la situación de los empleados municipales, que tienen salario formal, empleo formal, pero con uno de los salarios más bajos de la Argentina. Tenés casi un 40% de los empleados municipales de la Argentina por debajo de la línea de pobreza, y por debajo, en algunos casos, del salario mínimo vital y móvil, remarcó. La suma fija es un monto de dinero que se incorpora a todos los salarios, aunque se puede establecer un tope, y que, al ser igual para todos, tiene un efecto progresivo, un impacto proporcional más fuerte en los salarios más bajos. Con la incorporación de este monto extra, se eleva a un escalón el piso salarial de manera permanente. En contrapartida, un bono es un monto de dinero entregado por única vez, que no eleva el nivel salarial y puede ser más fácilmente licuado por la inflación. Contanos en los comentarios que pensás de las propuestas del ministro de Economía y actual candidato, y qué cosas te parecen necesarias que anuncie mañana. Si te gustó este contenido, por favor, compartí el video para que más gente se entere, y regálanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!